hola buenos días nos encontramos en una BMW X5 2011 es una BMW que nos llaman para diagnosticar debido a que después de cambiar ciertos componentes como el termostato electrónico y hubo unos componentes también que cambiaron ahí de motor el carro ya no prendió entonces el carro éste llegó prendiendo aquí más ya no prendió carro de arranque no presenta síntomas de inmovilización entonces yo lo que hago es meter mi maxisis entonces voy a hacer un auto escaneo donde yo voy a sacar los códigos de falla de lo que esté presente dentro de la red ok como ven es rápido es un sistema CAN es un protocolo CAN de de una velocidad mayor donde podemos tener rápidamente los códigos de falla tenemos el 100% de escaneo ya y vemos una cosa no nos presenta motor hay algo raro en esto o una de las cosas que yo les quiero mencionar la bomba se queda prendida se queda fija prendida no cuanto abres la llave en cuanto abres la llave la bomba se queda trabajando y allá entonces mucha gente pensaría que todo el sistema electrónico de comportamiento de inmovilización ya sea como el CAS o la DM están en buenas circunstancias el carro éste tenemos aproximadamente una media hora que llegamos ya diagnostique yo nada más que quiero mostrar siempre trato de mostrar contenido de valor para que ustedes pues no es que tanto aprendan simplemente de que les puede ayudar en un futuro en alguno de sus trabajos ok listo vamos a ver lo que hice aquí como yo no tenía el arranque y no tenía presente en mi red motor lo primero que hago es buscar un sensor donde yo tenga un voltaje de referencia debido a que este vehículo tiene el cuerpo de aceleración que es donde yo siempre recomiendo quitar en la parte de atrás o es una parte no muy accesible entonces busco yo el MAF entonces en el MAF yo puedo determinar si tenemos voltaje de referencia y empiezo a probar en todos y veo que no hay un voltaje de referencia y el voltaje de referencia que tenemos que tener regularmente es de 5 voltios en este en estos modelos de vehículos en este en estos modelos de vehículos como yo no lo tengo presente en la red yo no tengo voltaje de referencia yo voy aquí a ver esta caja de fusibles que es la Junction Box Pruebo todos los fusibles y todos los fusibles están bien todos los fusibles están bien en este vehículo como todos los fusibles están bien a mí lo que me queda es checar las alimentaciones de la computadora entonces lo que tengo que hacer es sacar la computadora acá afuera y ver yo del arnés si le están llegando hay unas alimentaciones de retroalimentación que quiere decir esto que tienen que estar conectada a la computadora para ver si la alimentación es correcta entonces lo que yo hice es desconectar conectar los arneses para poder sacar la DM y cuando yo la saco sale haciendo esto entonces creo que ya no es tan necesario checar las alimentaciones aún así yo voy a lo que es el conector principal de alimentaciones y checo mi 54 mi voltaje de batería es presente mis tierras son presentes aquí debería yo tener una alimentación pero es de retroalimentación necesitaría estar conectada a la computadora para saberlo pero como yo tengo pues las pruebas suficientes para saber que esto pues ya esto ya ya se acabó aquí la computadora está dañada lo que se puede hacer es abrirla tratarla de lavarla tratar de limpiarla y a ver que podemos recuperar de ella y si no pues reemplazarla totalmente ok bueno espero que les haya ayudado esto no es un tip o es más que nada una experiencia que quiero compartirles tal vez les ayude y entonces ustedes pueden en alguna circunstancia parecida tomarla como referencia o no se les olvide que vamos a estar el 23 de marzo en monterrey o no se les olvide que vamos a estar el 23 de marzo en monterrey o no se les olvide que automotriz 2019 con la actualización de temas de temas muy muy interesantes 23 de marzo 2019 monterrey en lo que es el lugar este espacio fundidora vamos a estar en espacio fundidora 23 de marzo 2019 entonces ahí los miro y saludos